Hola, Tauro. Hoy es miércoles 7 de junio de 2017 y las circunstancias están ahí. Si te quejas o te molestas por lo que ocurre, nada cambiará. La forma en que reacciones hoy será lo que determinará que te sientas bien o mal, no lo olvides. La luna, en un signo a final tuyo, te envuelve con un encanto peculiar que te ayudará a encontrar soluciones felices a los problemas que te han inquietado. Estás en el modo de los arreglos sentimentales. Este miércoles serás el afortunado en el horóscopo. Hay de todo en tu escenario sentimental, inclusive la presencia de personas que hasta ahora eran solamente conocidos y empiezan a girar dentro de tu esfera romántica, con un tono más marcado, interesante, inclusive sexual. Tendrás un día excitante en ese sentido. Vívelo intensamente. Procedamos ahora a describir los aspectos concretos de tu día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, hoy estás sumamente perceptivo y sensible, por tanto evita los lugares congestionados donde hay humo de cigarrillos u olores penetrantes. Tampoco te conviene excederte en lo que estés haciendo, pues cualquier tipo de exceso, al romper con tu equilibrio, puede causar trastornos. En el trabajo, estos próximos días tendrás muchas cosas que hacer, por lo que desde ahora debes ir organizándote al mejor estilo de tu signo para que no te vayas a tomar la noche sin haber terminado lo que te propusiste al comenzar tu día. Así que, orgánízate adecuadamente. Y ahora, en el amor, en el día de hoy no calles, atiende la voz de tu corazón y te maravillarás de lo que logras cuando te expresas libremente y sin inhibiciones. En el pasado has perdido oportunidades por no decir en su momento lo que debiste haber dicho, así que deja atrás la timidez. Si te gusta esa persona, no te lo calles. Podrás ser capaz de dejar escapar una oportunidad de ser feliz por tu timidez. Tauro, no te retraigas y adelante. Hasta mañana. Disfruta de tu día.